¡Vamos a seguir con juegos cooperativos! Tenemos que trabajar entre nosotros como un equipo para conseguir el objetivo, no se trata de combatir contra los demás. Y el primer juego se llama sube que te quemas. Entonces, vamos a estar todos dentro del círculo del centro del campo, ¿no? De allí va a haber tres barcos suecos y de allí dos colchonetas. Entonces, cuando yo doy una palmada, hay que ir a los barcos suecos y subirnos todos. Entonces, tenemos que estar encima de los barcos. Si doy dos palmadas, tenemos que subirnos todos encima de las colchonetas, ¿vale? Tenemos unos 10 segundos para intentar que estemos todos aquí, ¿vale? Así que nos metemos todos... ¡Vamos! 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 Recordar, una palmada, dos palmadas. Mira,ización. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡оссkg! ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!